No me hables así y menos enfrente de mis hijas. Yo no te di poco de respeto. Cuando tú te encuentras en algún aeropuerto internacional, es bastante común encontrarte a algún famoso o famosa. En este caso el programa El Gordo y la Flaca se encontró a la familia Zodi. Una reportera quiso entrevistar a Ernestina, pero Camila Zodi se negó por completo. Y de una forma bastante grosera, hizo a un lado físicamente a la reportera. Además de burlarse de ella, Camila Zodi tuvo una actitud bastante extraña. Este es el muro de la fama y aquí te platicaremos de toda la información. No te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Estos hechos ocurrieron en el aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Camila Zodi se encontraba en el aeropuerto junto con sus hijos y su mamá, la hermana de Thalia, Ernestina Zodi. Ellos estaban a punto de abordar un avión a Nueva York. Cuando la reportera se acercó a Ernestina para que le diera una pequeña entrevista, Ernestina se negó y logró escabullirse de la reportera y de las cámaras del programa. Ante la insistencia de la reportera, Camila de repente apareció. Y de una muy mala manera. Pidió que dejaran en paz a su mamá e impidió que le hicieran las preguntas. Oye, ¿por qué me aguentas? Ay, ¿por qué me...? Ay, yo ni siquiera te estoy entrevistando a ti. En el video del gordo y la flaca se puede escuchar cómo la reportera le dice a Camila que solamente quiere preguntarle a Ernestina qué es lo que harán para estas fechas decembrinas y saber si verán a la artista mexicana Thalia. Nada más. Sin embargo, Camila no se detuvo y arremetió físicamente a la periodista haciéndola a un lado. Después de esto, la actriz comenzó a reírse muy sarcásticamente. Y de hecho hasta se puede escuchar cómo se burla del reclamo de la reportera ante eso que hizo. ¿Qué eres así de grosero? Dios mío. Cuéntame, yo no te estaba diciendo nada. ¿Me pegó? Yo no te pegaste. Señorita. ¿Qué va? Esta no es la primera vez que Camila Sodi tiene un desencuentro con algún periodista. En julio del 2019, la actriz le quitó por completo un micrófono a una reportera de ventaneando. Camila se mostró sumamente molesta ante la prensa y de hecho tuvo que ser calmada por su propia madre. Después de lo sucedido con la reportera en este aeropuerto de la Ciudad de México, la protagonista de la última versión de Ruby cambió de actitud drásticamente, intentando quitar la atención y dándose cuenta de su error, haciéndole plática como si nada hubiera pasado a la periodista, la cual traía un cubrebocas de una super heroína, diciéndole que estaba super padre, era super feminista y que era una total super chica. Está padrísimo tu cubrebocas. ¿Sí te gusta? Sí. Pero van a pasar Navidad. Super chica. Navidad. Eres una super chica. En verdad, esta es la misma Camila Sodi, quien hizo a esta reportera a un lado y se comportó tan de mala manera. Parece que le picó un mosquito y de repente ¡pum! Cambió de personalidad. Finalmente Camila se despidió de la cámara. Enviándole besos y abrazos a los televidentes, deseándole una feliz Navidad y felices fiestas. Diciéndole besos a todos, bye, cuídense. Feliz Navidad, preciosuras, bye. Ya regresando a la transmisión del programa El Gordo y la Flaca, Raúl de Molina no se quedó callado. Hipócrita. Un empujón a la reportera y después cambia la cosa y está como si nada. A Raúl de Molina esto le salió del alma, asegurando que se veía perfectamente como Camila. Hacía a un lado a esta reportera y después ella misma trata de cambiar la cosa como si nada hubiera pasado. Otra de las cosas que agregó este conductor es que muchos artistas y políticos a veces se creen mejor que las demás personas. Y por esa misma razón creen que es correcto comportarse así, hacer estas malas acciones y luego pum, como si nada hubiera pasado. A través de redes sociales los usuarios por supuesto que reaccionaron ante la actitud de Camila. Algunos consideraron que por supuesto se trataba de una total grosería, diciendo que los comentarios de Raúl de Molina eran correctos. Por otro lado las personas también mencionaron que la actriz no tiene la culpa y que más que nada es la costumbre de que la prensa todo el tiempo le esté persiguiendo. Pero como bien lo podemos ver en el video, Camila únicamente trae alrededor a una periodista y ni siquiera le querían hacer la entrevista a ella, sino a Ernestina. Acerca de esta situación en redes sociales, Camila Sodi no ha mencionado nada al respecto. Únicamente ella ha compartido diferentes momentos que ha vivido con su familia en Nueva York. Disfrutando de los paisajes montañosos, helados y momentos divertidos con sus hijos. Este fue el muro de la fama, ahora lo que me interesa saber es tu opinión. ¿Crees que el actuar de Camila Sodi fue correcto? ¿Crees que ella lo hizo para proteger a su mamá? ¿O ya es la costumbre que tiene con absolutamente toda la prensa? ¿Crees que pronto ella salga mínimo a pedir disculpas? ¿O simplemente fue el actuar en el momento y no tiene nada de malo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.